Saludos señores que tal están espero que se encuentren bastante bastante bien en este día vamos a comenzar a hablar acerca de cosas más interesantes vamos a hablar acerca de este sistema de trading que vamos a estar probando durante los siguientes vídeos nos vamos a concentrar mucho en hacer backtesting a diferentes monedas y algunos de ustedes me han hecho el favor de solicitar algunas monedas entonces las vamos a estar trayendo al canal para hacerles backtesting muy bien antes de entrar en materia con respecto a cómo es que funciona este sistema vamos a hablar un poco acerca de un trader muy famoso que utilizó justamente este indicador los canales de donkian eso es lo que estamos viendo en pantalla de hecho tenemos dos canales un canal de 20 periodos y un canal de 10 periodos lo interesante acerca de esta persona este trader llamado richard dennis es que dejó algunas pistas importantes sobre cómo se puede aprender rápidamente a hacer trading la idea general que he visto en muchos lugares es que para hacer trading necesitas invertir años de tu vida es practicar durante 2345 años algunos incluso más es lo que he escuchado decir para poder dominar el trading sin embargo richard dennis vino a traer algunos conceptos muy interesantes de los que podemos aprender bastantes cosas bueno richard dennis sucede que tenía un amigo llamado william eckhart bueno no estoy seguro de que se pronuncie así pero william tenía la idea de que para que una persona se pueda convertir en trader necesariamente debía nacer con ciertas habilidades o con ciertas características o temperamento entonces para él era una cuestión innata o lo tienes o no lo tienes y no se puede aprender si es que no lo tienes en el caso de richard dennis richard dennis opinaba que cualquier persona podía hacer trading lo único que necesitaba era un sistema entonces richard era la idea de que un trader no nace un trader se hace entonces debido a esta diferencia filosófica entre richard dennis y william eckhart decidieron hacer un experimento entonces colocaron anuncios en la ciudad para solicitar personas que quisieran participar en un programa intensivo de trading y efectivamente lograron juntar a una buena cantidad de personas y bueno iniciaron un entrenamiento que duraría dos semanas esto es importante para ver si es que efectivamente una persona aprendía a hacer trading o se nace para ser trader y bueno richard dennis estaba tan seguro de que estas personas iban a lograr aprender a seguir un sistema que ellos mismos les iban a dar que él puso de su propio dinero para que estas personas operaran así que richard dennis y william eckhart les dieron un sistema de trading que justamente estaba basado en canales de don quien mis sugerencias señores en este aspecto es que si ustedes quieren aprender más acerca de cómo es que funcionaba este sistema busquenlo en internet y de hecho incluso hay algunos lugares donde te dicen cuáles son los valores que utilizaban richard dennis y william eckhart para el curso que hicieron y bueno lo que terminó pasando al final de estas dos semanas es que efectivamente estas personas que no sabían absolutamente nada de trading comenzaron a operar de manera rentable en tan sólo dos semanas de entrenamiento se dice incluso que algunos de ellos generaban por arriba de un 80% de ganancia al año lo cual son resultados muy 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 interesantes si tomamos en cuenta que inversores o traders profesionales generan alrededor de un 20% anual entonces resultados muy interesantes que como digo nos dejan ver lo importante de tener un sistema bien señores vamos a entrar en materia explicando cómo es que funciona este indicador la verdad es que es un indicador que tiene una forma de calcularse muy muy básica muy sencilla pero que al mismo tiempo es bastante efectivo para seguir tendencias este indicador lo único que hace es mostrarte de manera visual cuál es el punto más alto que ha alcanzado el precio en las últimas n barras o n periodos y también va a ser lo mismo pero por la parte baja cuál es el punto más bajo que ha tocado el precio durante n periodos estos periodos nosotros los podemos modificar nosotros para este curso y los siguientes vídeos vamos a estar usando un canal de don quien de 20 periodos es decir este es el punto más alto que ha alcanzado el precio en los últimos 20 periodos que sería justamente los puntos más altos que alcanzaron estas velas y bueno por la parte inferior este mechazo marca el punto más bajo en los últimos 20 periodos al menos de este punto entonces así es como se genera este este indicador esta banda que es muy parecida a las bandas de bollinger aunque su manera de calcular es algo diferente las bandas de bollinger calculan la volatilidad y las bandas o los canales de don quien simplemente te señalan el punto más bajo o el más alto de una cantidad determinada de barras muy bien ahora vamos a explicar cómo es que se generan las señales de compra o de venta utilizando simplemente los canales de don quien es algo bastante simple solamente tenemos que prestar atención al punto máximo que hayamos marcado que en este punto pues fueron marcados debido a estas mechas de estas velas y por la parte inferior tenemos este punto mínimo que hemos marcado debido a este mechazo que fue a dar justamente a los 16 mil 200 dólares por lo tanto podríamos decir que en cierta forma este sistema nos va marcando tanto las resistencias como los soportes y teóricamente el precio rompiendo por encima de una resistencia sería una señal de compra y romper por debajo de este mínimo sería una señal de venta nosotros lo que queremos ver es que el precio logre cerrar ya sea por encima de este punto o por debajo de este y eso sería lo que nos generaría la señal de compra o de venta entonces vamos a adelantar algunas velas para ver qué es lo que termina ocurriendo bueno en este punto por cierto la gráfica que estamos viendo es la gráfica diaria de btc usd estamos concretamente en el mes de diciembre 16 de diciembre en donde habríamos recibido una señal de compra porque el precio ha logrado romper el máximo anterior que teníamos aquí y cerrar arriba entonces habríamos comprado bitcoin al cierre de esta vela y bueno podemos observar qué es lo que termina pasando después vamos a adelantar y bueno este ejemplo pues es un ejemplo perfecto por supuesto pero nos deja ver el potencial de esta estrategia es una estrategia que podríamos decir que se basa en la idea de comprar caro para vender aún más caro en algunas situaciones en algunos otros momentos te puede agarrar muy muy buenos precios y como digo te puede agarrar tendencias muy muy bonitas como esta en donde compramos prácticamente en los 21 mil dólares y bueno aquí en este punto pues el precio se encontraba ya en los 32 mil dólares bien ahora vamos a ver cómo sería una operación a la baja vamos a buscar alguna por aquí atrás bien aquí tenemos una vamos a marcarlo aquí para explicar todo de nuevo bien primero prestamos atención a el punto más alto también prestamos atención al punto más bajo este punto alto se encuentra en los 10 mil 549 dólares que fue marcado por el mechazo de esta vela y por la parte inferior tenemos el canal de don quien en los 9 mil 85 dólares que fue marcado por este mechazo por lo tanto estamos esperando a ver si es que el precio logra cerrar por debajo de este mínimo eso nos quería generaría perdón una orden de compra o si por el contrario logra cerrar aquí arriba eso sería una señal de compra dije aquí señal de compra no esto sería una señal de venta entonces bueno adelantemos a ver qué es lo que terminó ocurriendo y bueno aquí noten cómo es que de hecho el canal de don quien logra subir porque este es el punto más bajo que el precio ha tocado en los últimos 20 periodos aquí andábamos por aquí arriba y bueno aquí este casualmente logra ser el nivel más bajo pero el precio no rompe por debajo de estos mínimos entonces hay que esperar y bueno finalmente en la siguiente vela nosotros terminamos rompiendo este mínimo y por lo tanto esta es una señal a la baja de acuerdo entonces podemos ver después qué es lo que termina ocurriendo tenemos un pequeño retroceso pero bueno finalmente el precio se termina yendo hacia abajo entonces así es como se generan las señales de compra y de venta utilizando simplemente el canal de don quien bueno señores vamos a dejar este vídeo aquí de momento no quiero que se hagan muy largos que se vuelvan tediosos para ustedes solamente quiero que bueno si estás interesado en continuar viendo este curso que internalices muy bien el concepto de cómo es que se genera una orden de venta y cómo se genera una orden de compra utilizando simplemente el canal de don quien por supuesto que no es un indicador perfecto pero tiene algunas ventajas con respecto al sistema que estábamos utilizando anteriormente por ejemplo uno es que te logra filtrar muchas señales cuando estamos en rango justamente por ese criterio de que queremos ver el precio rompiendo por encima de máximos o de mínimos personalmente creo que eso es lo que lo hace un poco mejor al sistema que estábamos utilizando anteriormente muy bien en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca del otro canal de don quien porque necesitamos dos el otro lo vamos a utilizar para colocar el stop loss y para ir moviéndolo a modo de ir asegurando ganancias a lo largo del camino bueno señores muchas gracias por el apoyo al canal muchas gracias por sus manitas arriba nos estaremos viendo en el próximo vídeo que tengan un buen día hasta luego